¡Hola! ¿Cómo estás? Hoy vamos a ver cómo poner texto en un vídeo de TikTok y configurar su duración. Bueno, vamos a subir un vídeo entonces a TikTok. Entramos en la aplicación, vamos al margen inferior derecho a perfil y vamos a tocar el signo de más que está donde está nuestra foto de perfil. Y ahora a continuación vamos a seleccionar el margen inferior derecho donde pone cargar. Aquí vamos a buscar un vídeo de nuestra galería, en mi caso va a ser el último. Y ahora vamos a seleccionar el texto que queremos poner. Bueno, ahora voy a tocar el texto para subirlo hasta donde lo quiero posicionar. Y voy a esperar que me salga la barrita celeste para que esté centrado. Y ahora digamos que quiero poner otro texto que diga son a tus heridas de la infancia. Y aquí voy a poner un call to action, enlace en la descripción, por ejemplo. Así. Pero digamos que yo quiero que este texto aparezca no al principio, sino en el medio del vídeo. Toco el texto y selecciono la opción del medio que pone establecer duración. Y entonces voy a decir que aparezca, digamos que acá en el medio, hacia el final. Y listo. Ahora le doy a siguiente. Y aquí a continuación vamos a poner un texto que describa nuestro vídeo. Y a continuación, unos hashtags que tengan que ver con nuestra temática. Y listo. Le daríamos al botón publicar. Vamos a esperar un poquito y en unos minutitos lo vamos a tener listo. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad, que me dejes tus comentarios o tus consultas. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!